Hoy yo ando en busca de una, solo pasar el rato y mañana no acordarme Hoy yo ando en busca de una, solo pasar el rato y mañana no acordarme Quiero desconcentración, hoy voy a lo que voy Un experto en la materia, en la nota de sexología Hoy quiero finalizar el día con una, con una Y sabes que bien se siente tu cuerpo caliente Y no te quiero decente, te quiero atrevida De esas que se aprovechan de la situación Y sabes que bien se siente tu cuerpo caliente Y no te quiero decente, te quiero atrevida De esas que se aprovechan de la situación Hoy yo ando en busca de una, solo pasar el rato y mañana no acordarme Hoy yo ando en busca de una, solo pasar el rato y mañana no acordarme Hoy yo quiero pasar el rato, nada serio, solo contacto Tienes cierta zona entonces yo te rap doy Una chica mala andaba buscando a mandarme una señal ¿Qué pasó? Ven y sácalo de diabla Que arriba hay un VIP especial para las chicas malas malas Hoy yo ando en busca de una, solo pasar el rato y mañana no acordarme Oye yo no vine en plan romántico Hoy andamos en busca de una Increible Music NECA, GIO, JOACA, GELO Diles que llego la hora de la pauta Increible Music Music